Aproximadamente a la hora 16.30, 16.45, estalló un incendio aquí en la avenida Independencia al 3.150, alcanzando, como se puede observar, lenguas de llamas de grandes proporciones en el local donde se conoce como el depósito de casinos. Nos comentamos hace algún momento, le preguntamos al comisario Calderón, titular de bomberos, si se conocían algunas de las causas. Decía que posiblemente ha sido un corte de circuito que ha determinado este incendio. Son muchas las dotaciones de bomberos que están trabajando. Aparentemente el edificio ya no sería recuperable y están trabajando intensamente los bomberos para intentar que el fuego no se extienda a los edificios vecinos. Gracias. Gracias.